Spiderman Le quitamos el de ese entonces Ah, no, 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 no Me echa la chistita de la banda No, no te creo No, 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 no Es una pinche nata Es una pinche nata y aparte de nata es una pinche No, o sea, es una puta naca, o sea, es una naca. Si hay un rifle, ahí me avisa, por favor. ¿Qué pasó, papurri? ¿Qué pasó, papurri? Ay, no. Dios mío. Ay, me va a matar. Una vez, pues, córrele para... Dios, adiós, mira, en 100 segundos. Ay, me estoy desmaquillando, me entró crema en el ojo. Ay, que he terminado. No, 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 no. Eso era mío. Eso. Maldito chino. Ay, no. Tengo una glú, tengo una glú. ¡Ja! ¡No! Espétame. Bajo y me está dando un... Ay, no lo vi. No sé. No sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Qué humo. ¡Uh, miro! ¡Ah! No, 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 era broma, era broma.